El intendente Pablo Caran recibió a Katherine Bernex y a Sol Muñoz, quienes presentarán un show gratuito en Plaza Valle el próximo 25 de agosto. La psicóloga de profesión y cantautora de raíz folclórica, por vocación, se mostró muy feliz de poder llegar nuevamente a nuestra ciudad. Sin lugar a dudas es un desfile muy importante, donde desfilan todas las escuelas, liceos, centros privados de educación. Va a venir el liceo y la escuela militar. También, como nota innovadora, viene el ejército brasileño, que lleva un trámite bastante importante para que puedan pisar territorio uruguayo. Y más de 2.500 jinetes de las diferentes parcerías que tenemos en la ciudad. Y como broche de oro y en forma gratuita, en la Plaza Valle, vamos a tener la actuación de la famosa cantante Cantarín Bernes. Le reitero, eso va a ser a la finalización del desfile en la Plaza Valle, cerca al Monumento a la Madre, entrada totalmente gratuita. Intendente, después de los desfiles de carnaval, el del 25 de agosto, el que congrega más personas en Avenida Ecuador. Mirá, yo no sé si el del 25 de agosto congrega más personas que el carnaval, porque los dos congrega gente, pero el desfile del 25 es maravilloso. Cantarín, bienvenida a Artigas. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme. Hace mucho que no venía a Artigas. Se viene Refugio Tour. Es el nuevo espectáculo que estamos presentando por teatros del Uruguay, pero también por distintos espacios de todos los puntos del Uruguay, por cada capital de los departamentos y llevándolo a ciudades más descentralizadas también. Y este Refugio Tour da cuenta por Refugio, que se llama Mi Nuevo Álbum, que lo lancé en febrero. Es el tercer álbum. Así que nos estamos encontrando con estas canciones nuevas, con los clásicos de siempre y teniendo artistas invitados por todas partes. Y se viene el turno de Artigas. Vamos a estar acá el 25 de agosto, cerrando el desfile de la Declaratoria de la Independencia. El Intendente Pablo Carán destacaba recién que hay grandes eventos en Artigas que congregan mucho público. El carnaval y el desfile del 25 de agosto son los que más congregan. Él se animó a decir que el del 25 inclusive supera el carnaval. ¿Qué expectativas tenés? Porque seguramente va a ser mucho el público en Plaza Valle. Tenemos muchísimas expectativas. Muchísimas porque cuando, bueno, estábamos hablando acá con toda la gente de Artigas que nos íbamos a venir, se nos viene esta idea, esta propuesta también. Y fue como, ay sí, qué hermoso poder unirnos, hacer todo esto juntos. Y más con toda esa gente también, que quiera o no, es de mi rubro, ¿no? Así que imaginate, vamos a pasar divino. Invitamos a todas las familias a que sean parte de este evento. Va a ser lindo, va a ser muy emocionante, muy emocionante en todos los sentidos. ¿En qué momento está el folclore uruguayo? ¿En qué momento está el folclore uruguayo? Buena pregunta. Y yo creo que está en un momento donde habemos muchos artistas, muchos emergentes, otros que ya estamos haciendo nuestro camino, que estamos aportando desde nuestro lugar como compositores, como artistas, como personas también. Así que me parece que hay bastante y hay mucho por delante. El folclore está más vivo que nunca.